Realiza un baño consciente del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. El día de hoy te invito a realizar un baño consciente. Cuando estés en la ducha y vaya a caer sobre ti la primera gotita de agua, imagina que esa agua tiene colores y que cada gota que cae sobre ti te impregna de tranquilidad, de paz, de amor, de sanación. Cuando te digo esas palabras, ¿qué colores vienen a tu mente? ¿Sabías que el amor está asociado al color rosa? ¿Que la sanación está asociado al color verde, verde cristal? Que la protección está asociada al color azul, no un azul claro, un azul rey. Respira. El amarillo a la sabiduría, el blanco a la pureza. Cuando estés en la ducha, cierra tus ojos y visualiza cómo cae esa agua sobre tu cuerpo. Con tus manos, vas a empezar a realizar, antes de echar shampoo o jabón, vas a comenzar a frotar suavemente tu cuerpo. De esta manera, estamos quitando esas cristalizaciones que se pegan en nuestro cuerpo, motivadas al estrés, al enojo, a la molestia. Entonces, con el agua, vamos a ir frotando cada parte de nuestro cuerpo, como si estuviésemos limpiándolo. Eso nos genera un estado de relax. Una vez que lo hayamos realizado en todo el cuerpo, Entonces, nos paramos frente a la llave de la regadera y vamos a girar suavemente con los ojos cerrados en sentido de las agujas del reloj. Puede ser que sientas un poquito de inestabilidad porque tienes los ojos cerrados, pero aún así confía y lo haces suavemente. Al dar la primera vuelta, te detienes frente a la llave y luego continúas girando. Y lo vas a hacer por tres veces. Todo es movimiento. Respiro. Luego puedes continuar realizando tu baño. Es una manera de limpiar tu cuerpo. Y además de amarlo. Cuando te eches el jabón y lo frotas por tu cuerpo, puedes ir dándole gracias a cada parte de tu cuerpo. Puedes abrazarte y darle las gracias a ese templo, a ese templo sagrado que todos los días tiene un ritmo de vida y él te acompaña y él te acompaña a ese reloj interno y a toda esa lista de cosas que realizas diariamente. Y si es posible, pídele perdón. Perdón cuando no lo atiendes. Dale las gracias. Dale las gracias. Dale las gracias por su compañía. Ámalo. Mímalo. La persona más importante de tu vida eres tú. Qué bonito. Gracias, gracias, gracias.